El técnico Luis Fernando Tena ya dio a conocer la lista de los futbolistas que van a trabajar este microciclo que juegan contra Nicaragua en Amistoso y que están para los dos partidos eliminatorios. Alejandro Galindo, Jonathan Franco, José Morales, José Carlos Martínez, Kenderson Navarro, Marco Domínguez, Pedro Altán, ellos de Municipal. Luego, Allen Llanes de Deportivo Misco, Carlos Julián Santos de Xelajú, Darwin Lom de Misco, todavía Misco, Yeshua Urizar de Misco, Kevin Moscoso de Misco, Rubio Méndez Rubín del Querétaro de México, Carlos Aguilar de Malacateco, Nathaniel Méndez Line del Derby County, Nico Samayoa del Politécnica Yassi del Fútbol de Rumanía y Olger Escobal del New England Revolution 2 de la MLS Next Pro. Esta es la nómina de Luis Fernando Tena que obviamente se unen los futbolistas, los siete que ya estaban trabajando porque convocó a ocho, pero Freddy Pérez declinó la convocatoria, entonces eran siete los que estaban trabajando con este señor. Estos futbolistas son los que se concentran, viajan el próximo lunes, si mal no estoy, el único de los que juegan fuera es Nico Samayoa, de los que viene a Guatemala y viaja con el grupo, los demás se unen en Estados Unidos y son los que van a enfrentar el partido contra Dominica el 6 de junio aquí y el día 8 en las Islas Vírgenes Británicas. Me sorprende lo de Kenderson Navarro. A mí también. Porque a ver, no tiene minutos, no ha jugado en municipal, ahí ha estado haciéndolo Medina y lo convocan sin tener minutos un guardameta, o sea, tiene pocos, ¿verdad? Y si vamos a lo del guardameta de Misco, Kevin Moscoso, no hay duda, el llamado me parece lógico. Algo ve Luis Fernando Tena en Kenderson Navarro que tal vez nosotros ni siquiera detallamos eso, pero es probablemente uno de los guardametas que más futuro presenta o presentó, pero no termina de dar el paso. Es por ello que municipal trajo a otro portero que se ha ganado la regularidad. Creo que del llamado de Tena en este listado, pues el que más me sorprende a mí es Kenderson Navarro. Sí, por los pocos minutos que ha tenido, ustedes lo mencionaban muy bien, no ha tenido mayor participación, ha sido Medina el guardameta en municipal y sí sorprende. Entiendo que hay pocos guardametas, pero creo que hay otros que han tenido buenas participaciones y más minutos en sus equipos. Por ejemplo, un Sican con el equipo de Xenabajul que a mí me parece no lo hizo mal en el torneo. José Carlos García, incluso de Achuapa. Bueno, José Carlos García es otro que sí tuvieron minutos, pero pues el técnico de la selección es el profesor Luis Fernando Tena y a mí seguramente ve en Kenderson Navarro. Sí, pero entendamos algo, llaman a Kenderson porque Freddy Pérez dice no a selección. Sí. Si no, Freddy Pérez hubiera estado en selección nacional. Kenderson llega por esas circunstancias. Saben quién creo y qué bueno que lo hayan llamado y lo dije hace un momento, lo de Kevin Moscoso. Sí, claro. Creo que puede ser para él hasta motivante para encarar la vuelta, tomando en cuenta que está en el radar del profesor Luis Fernando Tena. Ayer decía Milton, si Kevin Moscoso le pelea a Nico Hagen la posibilidad de ganar la titularidad bajo los tres postes de selección. Yo sinceramente creo que va a ser Nico, pero si Kevin Moscoso va mejorando, como lo está haciendo hasta el momento con el Deportivo Misco, algún tipo de presión hará. Lo importante es que esté en condiciones óptimas cuando se les requiere, porque no sabemos en qué momento Dios quiera y no seleccione Nico. Pero pueden pasar tantas cosas de aquí al primer juego eliminatorio que creo que Tena lo que menos está pensando es en descartar gente, sinceramente. Sí, yo creo lo mismo. Porque nuestro universo de futbolistas es muy reducido. Entonces, descartar y decir no, este ya no, simple y sencillamente te cerras las puertas a las posibilidades que puede tener un jugador o las necesidades que puede tener un técnico. Ya con lo de Freddy Pérez es más que suficiente, que ya dijo no a selección, al menos ahora, que bueno, tiene que llamar a un Kenderson Navarro por eso. Así que yo sí estoy claro que Luis Fernando Tena no le puede cerrar la puerta a ninguno, porque de aquí en adelante encuentra regresiva para la eliminatoria y es un universo reducido de jugadores el que tiene.